Amor, cuánto amor, en mi vida solo tú me lo darás Cuánto amor, cuánto amor, con tus besos en mis sueños pienso en ti Amor, eres mi amor, me regalas tu sonrisa solo a mí Esperanza, esperanza, qué alegría de quedarme junto a ti Esperanza, esperanza, con tus besos, tu ternura soy feliz Amor, cuánto amor, tu manera de mirarme al despertar Amor, cuánto amor, cuánto amor, tantos días y momentos que pasar Esperanza, esperanza, qué alegría de quedarme junto a ti Esperanza, esperanza, con tus besos, tu ternura soy feliz Te amo con intensidad y nada nos separará Esperanza, con tu amor quiero vivir Esperanza, esperanza, qué alegría de quedarme junto a ti Esperanza, 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 con tus besos, tu ternura soy feliz Con tus besos, tu ternura soy feliz Esperanza, esperanza, spray면 junto a ti